Amor con amor se paga y no ha sido nada más palabras, han sido hechos, han sido acciones. Se ha cambiado con este trabajo que tenemos en equipo, se ha cambiado el rostro de nuestros pueblos indígenas y afromexicanos. Lo hemos hecho con los caminos artesanales. Este programa maravilloso e histórico que le ha cambiado el rostro a la montaña, que suman más de 3 mil millones de pesos en los 130 caminos que hoy conectan a sus comunidades. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en la Casa del Pueblo, donde anunció que impulsaron iniciativa de reforma de ley en el marco de un plan de justicia estatal para promover los derechos y el pluriculturalismo del Estado con acciones conjuntas entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de México para la montaña y las comunidades originarias de Guerrero. Que para mí es un honor y un privilegio poder pertenecer a este Estado que tiene raíces culturales tan profundas como lo tiene Guerrero. Como Guerrero no hay don. Guerrero es un Estado que de verdad tiene una gran belleza cultural. Hay que mostrar al mundo lo que tiene Guerrero. Hay que mostrar al mundo lo que tiene la montaña y lo que tiene la Costa Chica. Vamos juntas y juntos por este desarrollo de Guerrero. Ni un paso atrás, hermanas y hermanos. Vamos a seguir juntas y juntos por nuestros pueblos originarios, indígenas y afromexicanos. Muchas gracias a todas y a todos. ¡Que vivan nuestros pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva nuestros pueblos afromexicanos! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva!